qué tal nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia sobre la fórmula 1 y esta tiene que ver bueno con un recinto deportivo que está pronto a inaugurarse que tiene que ver con fernando alonso bueno se trata del circuito museo fernando alonso bueno como ustedes saben el 26 de junio será la inauguración del del anhelado circuito museo fernando alonso como sabemos es un será un complejo deportivo ubicado en la morgal en la ciudad de asturias ciudad natal de alonso y como sabemos el bicampe en español diseño el museo y diseño también el circuito que es exactamente una pista de karting y en el museo se exhibirá se exhibe se exhibirá todo lo que ha tenido fernando alonso y todo lo que ha conseguido fernando alonso durante su larga trayectoria deportiva como por ejemplo su traje anti flama su casco su su trofeo y hasta incluso tiene los y hasta sus automóviles por ejemplo los de fórmula 1 los de antes de entrar a la fórmula 1 su karting todo todo lo que ha tenido fernando alonso a lo largo de los años y todos sabemos qué hasta junio si no me equivoco del del año pasado fue la fue una que se hizo en madrid una exposición sobre fernando alonso y bueno como sabemos el circuito de karting que que ha diseñado fernando alonso dicen que va a estar inspirado va a tener curvas inspiradas en la o en algunos circuitos de fórmula 1 y bueno espero poder ver espero que cuando viaje a europa en dos años más lo pueda visitar me encantaría visitarlo debe ser muy interesante así que estaré esperando ese día bueno con esto me despido no tengo más que decir nos vemos en otros vídeos soy tefe coyote f1 camifuera adiós